Constante amor Que no se cansa Que persevera Todo lo puede Aun cuando caigo Tus brazos se abren A recibirme Me hiciste quedar Es tu presencia Más que la vida Es tu presencia Más que respirar Es tu presencia Lo que necesito Es tu presencia Lo que me hace existir Digno Padre Omnipotente Fuerte siempre Digno Todo lo puedes Constante amor Que no se cansa Que persevera Todo lo puede Aun cuando caigo Tus brazos se abren A recibirme Me hiciste quedar Es tu presencia Más que la vida Es tu presencia Más que respirar Es tu presencia Lo que necesito Es tu presencia Lo que me hace existir Digno Padre Omnipotente Omnipotente Fuerte siempre Digno Todo lo puedes Sobre Toda cadena Se rompe Toda condena Se va Enfermedad Desaparece Todos te adorarán Toda cadena Se rompe Toda condena Se va Enfermedad Desaparece Todos te adorarán Toda cadena Se rompe Toda condena Se va Enfermedad Desaparece Todos te adorarán Toda cadena Padre Omnipotente Fuerte Te siente Digno Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Jesús Todo lo puedes Jesús Oh, 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 oh We're there